En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media ni un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se le quedaba a carabal A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que allá en tu pecho había escondido, el ayunpón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, eras perdonada y alevando tu castigo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dicen que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale Me dicen que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Amor con amor Amor con amor se paga No sé Yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó Lo que te pasó fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueños, cuando subió una señora Con unos ocasos metros de vera encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que londera, me dijo que de los gales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos, y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que está borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán, siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mando a gustar, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atorgo con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te atorgo con mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que te digas amorcito de mi vida Y adoro con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te doy Toda mi vida y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Traigo un sentimiento pero amor Estoy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó Por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no quito un padre Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin cremencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise y me dejó Lo que quise y me dejó Por otro Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin cremencia Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y por esta calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Y por esta calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se acercaba Se acercaba y sonreía Pensaría Que le rogaba Que ella la desanimó Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Amigos he copiado Hay tristes Y tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos A veranoche y día Porque le falta en dejar De sabor de alina Y que un jardín lucido Tereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por doquier Errantes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina No es muerto Está apresada Que encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos en la tesis Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Tordelita y Adá Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Que la gente que a veces me ha visto Sin ser mal le puedas decir Que no soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Ten en cuenta que no sabe hablar Que la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Un cariño ¿Qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento Darte un beso Darte un beso Como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Que me mata fuego lento Que me mata fuego lento Con más o con menos fuerza Porque siento que no me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar la diferencia Si es que alguna de ellas hay Me compraban con dinero Pero el amor que te guardo a ti Cariño santo Cariño santo El amor nunca se pende Tampoco se anda alquilando Que a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas En mi vida está tu vida Mi amor en tu corazón Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas Andan diciendo que soy perrido No soy cumplido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en bostera Levanta paso No más va a tener que platicar En esta vida todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Yo estoy muy libre viviendo en Teca Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en bostera Levanta paso No más va a tener que platicar En esta vida todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, para todos los amigos Ahí presentes, hombre Por ahí nos piden un corrido El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que sí les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con qué estoy gozando Cuando estoy herido Yo en medio afición Amigos de la farra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa Te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si carecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Ya para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Vaya amigo Clemente Cuántas veces Te dije Llorando No juegues Conmigo Ni me eches Mentira Corre que vas A quedarte En la calle Tirado Y perdida Vendiendo Tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves Que la vida Es como Un columpio Cuando sube Se siente De bonito Pero cuando Baja Eso duele Mucho Ya lo ves Hoy te encuentras Perdida Vendiendo Tu vida Y yo Muy contento Quiero Quiero Adiós Quiero Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve El viento Al chiquitita Ay no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras Perdida Vendiendo Tu vida Y yo Muy contento Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve El viento Voy a cantar Compañero Con sentimiento Y dolor Para un amigo Sincero Que hoy se encuentra En el panteón Mariano Molina El dulce Y Sofá Maca En Guerrero Se distingue Como hombre También Entre pistoleros Molina Molina Se dirigía A su casa Muy confiado Un policía federal A su carro Marco el alto Le pidió Sus documentos Que Mariano No lo traía Se quedó a usted detenido Y me van a hacer Y me van a hacer Compañía Enseguida Dijo el dulce Para don Arturo Puche Puche no sabe Quien soy No importa lo que sea Su carro No se lo doy Que dulce Que dulce Pero no le dieron Tiempo Se la ganó El policía Agonizando Agonizando Mariano Esas palabras Decía Rojo Sánchez Música Acápame de matar O de vencer Algún día Música El patrullero También Le da valor Y elegancia Por radio Habló a la central Mandará Una ambulancia Música Y el dulce Fue conducido Música Hasta el puerto De Acapulco Pero iba Muy mal herido Y salvarlo No se pudo Música Adiós Mi querido Amigo Música Se recuerdan Tus victorias Música No la pudiste ganar Que Dios te Guarden la gloria Música 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 Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Música Música Les viviremos Les viviremos Por siempre Agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Música 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 Voy a cantar Compañeros Música Con sentimiento Música 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 Para un amigo Sincero Que hoy se encuentra En el panteón Música Mariano Molina El dulce Hizo fama El dulce Música Música Se distingue Como hombre También entre pistoleros Música Música Molina se dirigía A su casa Muy confiado Música Música Un policía federal A su carro Marcó el alto Música Le pidió Sus documentos Música Que Mariano Nos traía Música Se quedó A usted detenido Y me va a hacer compañía Música Música Enseguida Dijo el dulce Música Para don Arturo Música 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 Uche no sabe Quien soy Música No me importa Lo que sea Su carro No se lo doy Música 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 El dulce quiso Echar mano De lo que Siempre traía Música Música Pero no le dieron tiempo Se la ganó El policía Música 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 Acáfame de matar O de pensar Algún día Música Música El patrullero También Dejan valor Dejan valor Y elegancia Música Música Por radio Hablo a la central Mandarán Una ambulancia Música Música Y el dulce Fue conducido Música Música Hasta el puerto De Acapulco Música Pero iba muy mal herido Y salvarlo No se pudo Música Adiós mi querido amigo Música Se recuerdan tus victorias Música Música No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Música 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 Eres estrella que te puedes marchar Con quien tú quieras Márchate, pero que te ha de fin Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves Y tú me veas llorar Márchate, pero que te ha de fin Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves Y tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ves Dile que gracias por todo si me veo otra vez Que te vuelva a decir Dile que gracias por todo si me veo otra vez Que te vuelva a decir Si llegara con el cuento que más engañado ¿Qué vas a decir? Dile que gracias por todo si me veo otra vez Que te vuelva a decir Si llegara sorprendente con alguna chica ¿Qué vas a decir? Solo que te quiero mucho Tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor que mal te guardó Busca otro amor Que alivie tu alma y que cambie todo tu sufrimiento No llores más No llores más Y es aquella más muy infeliziva de mi vida No llores más Busca otro amor Busca otro amor Y ya verás que pronto se olvida Todos los besos que me has regalado Terecita linda Me salen mirar Todos los besos que me has regalado Terecita linda Me salen mirar Toda la noche me pasó soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Toda la noche me pasó soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Chaparrita mira Como sufro siempre te sueño Que está junto a mí Chaparrita mira Como sufro siempre te sueño Que está junto a mí Te digo que ya tengo a mi esposa Que a mi entre chiquitos me quiere de mí Te digo que ya tengo a mi esposa Que a mi entre chiquitos me quiere de mí El gaberito que me reten Con la noche con tu retengadito Lo tengo guardado Me contraré en mi casa Pero esto no importa Recuerda los brazos El gaberito que me reten Con la noche con tu retengadito Lo tengo guardado Me contrarle más allá de mi casa Pero esto no importa No importa No importa Todo va a ser un sueño Tú lo dijiste Tinta hora un día Todo va a ser un sueño Tú lo dijiste Tinta hora un día No pude complacerte Tú no te quites Tu querés ser mío No pude complacerte Tú no te quites Tu querés ser mío La madrugada que ya nunca jamás La podré olvidar La madrugada que ya nunca jamás La podré olvidar 6 de febrero ingrato La entrega no me quisiera dar 6 de febrero ingrato La entrega no me quisiera dar Si quieres volver a hablar conmigo Tienes teléfono y dirección Quizás volveré tu llamada Te daré buena contestación Como me dices Donde nos vemos Ahí estaré sin falta, mi amor Como me dices Donde nos vemos Ahí estaré sin falta, mi amor Saborcito Saborcito ¡Oi! 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 Y así goza La familia Gómez García ¡Vaya! La familia Gómez García 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 Como eres ya consentida, naciste para quererme El culpa tiene el buitaje, ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte he querido tanto La culpa tiene el buitaje, ya cumpliste los quinte años La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura El culpa tiene el buitaje, ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte he querido tanto La culpa tiene el buitaje, ya fue nacido en el campo La vecina de ahí enfrente Tiene su panadería A los casados les venden, ya los solteros les dían El culpa tiene el buitaje, ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte he querido tanto Y zapatella de paisano Hey, 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 hey ¡Adiós! Música Dímelo que es lo primero, porque todos son iguales Dímelo que es lo primero, porque todos son iguales Como no soy verdadero, estamos siempre trapeguales Como yo soy verdadero, estamos siempre trapeguales Ay, 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 la peguala lucido Ay, 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 la peguala lucido Aunque aún ausente de ti, no creas que yo te olvido Aunque aún ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 ay Amigos con alegría, descansaré por escala, para la sombrería solamente es la peguala Ay, 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 la peguala lucido, ay, 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 la peguala lucido Ay, 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 ay La pegola es resonante por música y cantadores La pegola es resonante por música y cantadores Tiene buenos comerciantes y también compositores Tiene buenos comerciantes y también compositores Ay, 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 la pegola es lucido Ay, 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 la pegola es lucido No estoy ausente de ti, no creas que yo te olvido No estoy ausente de ti, no creas que yo te olvido Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa que ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa que ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y un saludo especial Para Promociones Irándaro En Houston, Texas Allá para el señor Garibaldi Gómez ¡Vaya acá! Mi vida te hubiera dado Mi vida hubiera dado Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Que entrecariciar mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue el amor con ser ganso Que de pronto Se apagó Se apagó Amor con amor se paga Y al mío le pagaron Y al mío le pagaron Y al mío le pagaron más Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si no la hiciste Amor si no la hiciste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar Pero yo no sé, no puedo entender, estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un ser ganso que de pronto se apagó Es inútil que vuelva, lo que fue ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y sigue, y sigue, el movimiento, el movimiento Tengo una hermosa bar, tan linda y tan mandrera Tengo una hermosa bar, tan linda y tan mandrera Tengo una hermosa bar, tan linda y tan mandrera Tengo una hermosa bar, tan linda y tan mandrera Tengo una hermosa bar Más linda y tan madrera, por eso nos pusimos la burra sacatera Tengo una hermosa barca, más linda y tan madrera Por eso nos pusimos la burra sacatera Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos a pescar guayinango y flaminco Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos a pescar guayinango y flaminco Porque hago un otro pescado, se pega en el asuelo Porque hago un otro pescado, se pega en el asuelo Porque hago un otro pescado, se pega en el asuelo Porque hago un otro pescado, se pega en el asuelo Y esta variedad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aunque la gente viva criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, me tengo el hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, me tengo el hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, me tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, me tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Lo más profundo del corazón, te traigo esmeraldas y mi canción pa' vivir Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Te traigo el forro, te traigo tu piel y la esperanza es el corazón mi amor ¡Gracias! 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 Que le da un paso para adelante, que le da un paso para atrás Mira que bello, van a pegar el coro colocha Un pasito para allá, y aquí para allá, y allá para acá Un pasito para acá, preguntarle la nera si lo sabe bailar Un pasito para allá, y aquí para allá, y allá para acá Un pasito para allá En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Lo más profundo del corazón, tengo esperaldas y mi canción Yo tengo mi cabreta, cuya no tiene nada Tengo un porro que traigo tú, y la inspiración del corazón 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 Y la inspiración del corazón